Música Yo pequeño, la necesidad de las pilas son, que yo me puse a joder con resistencia, con condensadores, con transformadores y hoy por hoy, siempre dio frutos porque hoy por hoy, es la única ciudad del mundo que con una pila reciclada podemos darle vida a un teléfono, a una grabadora, a un teléfono sin alámbrico Nadie en el mundo ha cogido las pilas para estudiar la vea Este dispositivo que están viendo acá, este lo llevan todos estos aparatos ya, yo los hago a la medida del voltaje Se prende de acá, coge la UCB, lo pone encima del equipo, prende el aparato y ya, le para la señalaje Música El circuito que hay acá, lo tiene la tanga también ya Sí, véala Una tanga con vibrador, música y miniteca, escuchen Esa es la tanga con miniteca y vibrador y con radio Oiga, para que le quema el veraco, recargable Esto es lo único que le faltaba en Colombia también Si usted se cansa de tener un teléfono metido en la base, ahorra gastando energía Y lo coge y le dimos descarga, este no Le ponemos aparatico, lo va a cargar simplemente 20 minuticos, aquí a la base Le va a ahorrar 4 o 5 días por fuera Cuando vea que le está pidiendo carga, pues lo meto entre 20 minutos La otra cosa también que hay rubra mucho la mente es por los controles remotos también Ya el control lo va a cargar con este aparatico Lo va a cargar 15 minuticos, lo tapa y vuelve y trabaja el televisor En este momento con las pilas que hay aquí, que estamos embalados, podemos alumbrar los populares con lámparas de LED Y nadie cree, porque nadie sabe eso, que yo le llamo un invento Un inventor es cuando uno ve algo, una necesidad Y uno mira, y mira que puede hacer por esa necesidad Y le hace otra mejora, como paro con esto, creo yo pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!